Es el monasterio de San Salvador de Leire que este año cobra un protagonismo especial, el que dará la presencia de los príncipes de don Felipe y doña Leticia Mañana en la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Y la expectación es máxima para ver a los próximos reyes de España. Hoy ya había ambiente en la abadía y se hablaba por supuesto de ello. Que hubiéramos visto al futuro rey, ¿no? Y a la futura reina. Y está muy preparado, más que cuando su padre empezó. Ahora tiene el respaldo de su padre, la enseñanza de su padre y su propia experiencia. A mí me gustaría que la misma Casa Real planteara un referendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Expectación máxima por ver a los futuros reyes de don Felipe y doña Leticia Mañana en la abadía del Eire Acto que podrán seguir en directo en Navarra Televisión desde las 11 y 25 de la mañana. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión A partir del 18 de junio, cuando el Príncipe Felipe podría ser proclamado rey de España. Es el cálculo que se hace desde el Congreso de los Diputados que esta tarde tramitará por vía de urgencia el proyecto de ley orgánica que regula la abdicación del rey y que esta misma mañana ha aprobado el Consejo de Ministros en una sección extraordinaria. Y entre tanto, si suceden los actos de quienes proclaman la República, izquierda-esquerra en Navarra ha anunciado que presentará iniciativas tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos pidiendo un referéndum para decidir entre república o monarquía. La Junta Republicana ha convocado para este sábado una manifestación en Pampo. El paro en Navarra rebaja la barrera de los 50.000 desempleados en mayo después de casi dos años por encima de ese umbral. El desempleo bajó más de un 3% en Navarra situándose en 49.156 personas. En el último año, el paro ha bajado más de un 7%. Más prevención y menos improvisación es lo que se pretende en el Ayuntamiento de Pamplona con una nueva herramienta que establece un protocolo más claro para actuar ante inundaciones. Cruz Roja atendió durante el pasado año más de 50.000 personas en Navarra, la mayoría en programas de inclusión social con un aumento de usuarios del 13% y de los planes dedicados a la infancia y a la juventud. Y Osasuna se enfrenta el próximo día 20 a una asamblea en la que en principio se convocarán elecciones, pero la idea de la gestora podría ser que los compromisarios no aprueben el calendario electoral y dejen hacer a la Junta de Vizcay. La gestora considera que así las decisiones pueden ser de mayor calado. El Consejo de Ministros ha dado con un proyecto de ley orgánica mediante la que se acepta la abdicación y se regula el procedimiento para la sucesión en la corona. Se da así con la fórmula jurídica necesaria para regular por ley el procedimiento de sucesión en la corona de España. La nueva ley orgánica se tramitará por la vía de urgencia y en ella se van a determinar los pasos a seguir para que el príncipe Felipe acceda a la jefatura de Estado. La norma necesita del apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso que la debatirá el próximo martes antes de enviarla al Senado para su refrendo. Con este calendario se espera que la proclamación de Felipe VI se produzca a partir del día 18 de este mes. La maquinaria ya está en marcha para que esta imagen de hace 39 años se repita con el sucesor Felipe de Borbón ante los 350 diputados del Congreso. Hoy un Congreso democrático. El Ejecutivo lo explica así. Ahora lo prioritario es tener rey y para que Felipe VI lo sea con todas las garantías jurídicas hace falta una ley orgánica que desarrolle el artículo 57.5 de la Constitución. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenará el proceso legislativo y ahora el orden sucesorio coloca el foco constitucional en esta niña de ocho años, Leonor. La vimos reclinar su cabeza ante la bandera española en su primer acto público e institucional hace justo un mes. La situación de don Juan Carlos y doña Sofía se irá definiendo, pero no todos los detalles se incluirán en la ley que prepara el Gobierno. Los reyes Juan Carlos y doña Sofía seguirán dependiendo a todos los efectos de la casa, la nueva casa del nuevo rey. Y entre tanto se ha instalado en la sociedad el debate sobre si España debe ser una monarquía o una república. Izquierda Esquerra ha anunciado en Navarra que presentará iniciativas tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos contra la ley orgánica para regular la sucesión monárquica y pidiendo un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir si quieren continuar con la monarquía en España. Ayer decenas de ciudades españolas fueron el escenario de concentraciones como esta de Pamplona donde se reclamó una consulta sobre el modelo de Estado. Para el sábado se ha convocado una manifestación en la capital Navarra, concentraciones que tuvieran en el centro de Madrid el foco de las proclamas en favor de la República. Poco a poco la Puerta del Sol se llena bajo una idea. ¡Republican! ¡Republican! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! Y una palabra que se repite. ¡Referéndum por él! Se necesita un referéndum para que él abdique en su hijo. ¿De qué nos tenemos que comer el hijo? Que gobiernan por la gracia de Dios, que manda narices. No, los poderes no se heredan, se deciden las urnas. Que lo vote el pueblo. La aplicación ha animado a dirigentes de izquierdas. Me había salido el pelo blanco esperando la República, ¿no? No ha llegado todavía pero está ya cerca. Y a personas anónimas a salir a la calle. ¡Eso es mi molestación! ¡Que sea la campana! Alrededor de 20.000 personas han llenado una plaza ¡Viva la campana! en la que ondeaban cientos de banderas tricolores, estampa que muchos querían captar. Avanzada la noche, el dispositivo policial se retiraba. Y la pacífica concentración acababa en una asamblea en la que se anunciaba que regresarán. Bueno, pues de vuelta a Pamplona. Unas 200 personas convocadas por I.H. Bildu se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento Coreando con signos a favor de la independencia de una República Vasca y para rechazar la monarquía. Bueno, pues el que van a ver es el primer acto del rey y del príncipe tras el anuncio de la abdicación de don Juan Carlos. En medio de una gran expectación, el monarca y el heredero han presidido una ceremonia militar en el escorial. Los dos han vestido de uniforme del Ejército de Tierra. Se trataba de la reunión del capítulo de la Real Orden Militar de San Hermenegildo, de la que don Felipe es miembro desde 1999. Tras el anuncio realizado ayer por el rey, el gobierno de Navarra se puso en contacto con la Casa Real, que le confirmó la celebración del premio Príncipe de Viana, tal y como estaba previsto. Nos vamos hasta la abadía de Leire. Allí se encuentra nuestra compañera Ollane Garzaron. Supongo, Ollane, que estarán ultimándose todos los preparativos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues sí, en el Monasterio de Leire trabajan a contrarreloj para que mañana todo esté preparado para acoger la entrega del premio Príncipe de Viana de la Cultura, que este año, recordemos, ha recaído en el historiador y sacerdote Jesús Morrás. Una entrega de premios que ha disparado el interés periodístico tras el anuncio realizado ayer por Su Majestad el Rey y ya se han acreditado más de 100 profesionales para cubrir este acto. Un acto en el que estarán presentes por primera vez juntos tras ese anuncio los príncipes de Asturias y de Viana, don Felipe y doña Leticia. El Monasterio San Salvador de Leire se engalana para acoger la entrega del premio Príncipe de Viana. El tiempo apremia y hoy es un día de mucho trabajo. El escenario se cubre de flores para que mañana luzca impecable. Se colocan perfectamente alineadas las sillas de los invitados y se dan los últimos retoques para que todo esté en su sitio. Este año, además, la entrega de premios ha despertado un interés especial después de la abdicación del Rey, porque será el primer acto en el que se podrá ver juntos a los futuros reyes y en un lugar cargado de historia. La primera intervención de nuestro actual príncipe y futuro rey como príncipe de Viana fue en Leire. La primera intervención pública de doña Leticia como princesa fue también en Leire, el año 2004. Un centenar de periodistas se han acreditado para cubrir este acto. Hoy muchos turistas visitaban el monasterio que mañana recibirá a los príncipes de Asturias y de Viana y el tema de conversación giraba en torno a la abdicación del Rey y el futuro de los príncipes. Pues muy bien, gente joven y qué es lo que necesitamos en España, gente joven que mueva esto. Y está muy preparado, más que cuando su padre empezó. Ahora tiene el respaldo de su padre, la enseñanza de su padre y su propia experiencia. Bueno, algún día tenía que ser. A mí me gustaría que la misma Casa Real planteara un referéndum. Que hubiéramos visto al futuro reino y a la futura reina. Yo soy monárquica, 100%. Además, este año el acto contará con la inauguración del órgano recién reconstruido que resonará entre las paredes del templo. Este órgano reconstruido, al cual esperamos darle vida litúrgica, por supuesto, institucional, para estos actos institucionales, darles calidad musical y también formativa. Mañana el galardonado Jesús Morrás tendrá que compartir protagonismo con los futuros reyes. En el aire queda ahora saber de manos de quién recibirá el premio el galardonado del año que viene. Y lo podrán ver todo aquí en la hora de la visión a partir de las 11 y 25 de la mañana. En Madrid, el presidente Mariano Rajoy ha dicho que quien no quiera la monarquía, que plantee una reforma de la Constitución. Nos vamos hasta la capital de España y se encuentra nuestro compañero Benjamín López. Benjamín, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos. El presidente del Gobierno ha hablado de los dos temas que hoy son noticia en España. Por un lado, ha hablado sobre las cifras del paro. Ha dicho que marcan un claro cambio de tendencia, pero ha insistido en su mensaje de siempre. Todavía queda mucho por hacer. También se ha referido a la abdicación del rey don Juan Carlos y a los que piden un referéndum sobre la monarquía. En este sentido, ha dicho que cualquier cambio constitucional es posible, pero siempre que se pida y se haga dentro de las reglas del juego. Rajoy iba a hablar de economía, pero ha tenido que referirse a la abdicación del rey para decir varias cosas. La decisión no ha sido improvisada, sino meditada, y la forma de gobierno que establece la Constitución es la monarquía. Quien quiera cambiar las reglas del juego, ha añadido, puede hacerlo, siempre y cuando respete la ley. Yo creo que la monarquía tiene en España un apoyo muy mayoritario y si hay alguien a quien no le gusta, que plantee una reforma a la Constitución. El presidente ha aprovechado también para sacar a relucir las cifras del paro de mayo con 111.000 desempleados menos y 198.000 afiliados más. Esto no es suficiente, tenemos que seguir trabajando. Todavía hay muchas personas que no pueden encontrar un puesto de trabajo y por tanto la obligación del gobierno es mantener la tensión, mantener la política de reformas y seguir trabajando en la misma dirección. Y respecto a las últimas elecciones, Rajoy ha defendido el bipartidismo. El paro pronostica que PP y PSOE van a seguir teniendo mucho apoyo, lo que a su juicio es bueno para España. Hay 1.589 personas menos en las listas del paro aquí en Navarra tras contabilizarse el mes de mayo. Supone un descenso superior al 3% para dejar la cifra de desempleados total en nuestra comunidad por debajo de los 50.000 desempleados. Es la primera vez en casi dos años que se rebaja esta cifra. Desde el mes de mayo del año pasado, el paro ha bajado en Navarra en más de 4.000 personas, lo que supone más de un 7,5%. Es el octavo mes consecutivo en el que la tasa interanual ofrece datos de reducción del paro. La cifra total de parados en este momento es de 49.156 personas y ha bajado más del 3% con respecto al mes de abril. Ha bajado más el paro en hombres que en mujeres y más entre los mayores de 25 años que entre los menores. Ha disminuido en actividades relacionadas con la construcción de edificios, servicios de comidas y bebidas o agricultura. En cambio, se ha incrementado el paro en el colectivo de fabricación de vehículos de motor. En cuanto a la contratación, se han firmado más de 24.000, lo que supone un aumento de más de 2.000 contratos con respecto a los formalizados en abril. Solamente el 5% tuvieron un carácter indefinido. La gran mayoría fueron temporales. En el conjunto de España se ha dado el mejor mes de mayo de la serie histórica iniciada hace casi 20 años. El paro descendió en más de 111.000 personas, un 2,3% menos que en el mes anterior. El número total de desempleados se sitúa en 4 millones y medio de personas inscritas en las listas del paro. El número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra superó en mayo las 250.000 personas, lo que supone un aumento de casi 2.500 cotizantes respecto a abril. En términos interanuales, la afiliación crece en 1.621 personas. Un 0,6% del total de cotizantes en Navarra, unos 200.000 pertenecen al régimen general y 46.000 al autónomo. En el conjunto nacional, la Seguridad Social ganó en mayo una media de 198.000 afiliados, su mejor dato en ese mes desde 2005. Desde el Servicio Navarro de Empleo, califican esa bajada en el número de parados en Navarra de forma positiva, aunque su directora María Isabel García Malo considera que aún hay mucho trabajo por realizar. Confía en que en los próximos meses los datos del paro sigan por esa senda. El interanual ya son ocho meses, respecto a que hay una bajada importante, estamos hablando de casi un 7,58% menos en el interanual. Yo creo que ya se puede hablar de una cierta tendencia de descenso del desempleo. Estos meses también es verdad que tradicionalmente siempre son unos meses donde el comportamiento del desempleo es algo mejor, ¿no? Y esperamos que por lo menos continúe así hasta septiembre. Que sí que vuelva a aumentar un poco el desempleo, pero en menor medida, desde luego, de lo que ha venido siendo. Un dato económico más, relativo al número de personas afectadas por un expediente de regulación de empleo que fueron menos el primer trimestre del año navarra que en ese mismo periodo del pasado año. En concreto, según un estudio de comisiones obreras, fue un 60% menor el número de trabajadores afectados por un ERE. Un total de 1.870. Un importante descenso, según el sindicato. El presidente del consorcio automovilístico alemán, Volkswagen, Martin Winterkopf, ha recibido este martes la gran cruz de Isabel, la católica de manos del ministro de Industria, Energía y Turismo. La presidenta Yolanda Barcín ha asistido como invitada a este Acción Madrid, en el que José Manuel Soria ha elogiado la trayectoria de Winterkorn en general y su labor en el sector automovilístico español en particular. Sin embargo, Soria ha puesto de manifiesto las debilidades con las que se puede encontrar la economía española por su excesiva dependencia del sector servicios, por lo que ha reclamado de Europa soluciones energéticas e industriales para la zona euro. Necesitamos una reindustrialización de Europa porque mientras no consigamos un mercado único digital, mientras no consigamos un mercado único de la energía, va a ser muy difícil que podamos tener una industria lo suficientemente competitiva para competir, insisto, con quienes son, en este mundo global, nuestros directos competidores. Asia por un lado, con China a la cabeza, y Estados Unidos por otro. El pasado año, Cruz Roja atendió en Navarra a más de 50.000 personas. En 2013 aumentaron los usuarios, el número de intervenciones y también el número de voluntarios. Las que no crecieron fueron las ayudas públicas que ponen en peligro la preparación para las intervenciones de emergencias. La crisis sigue dejando huella en muchas familias navarras. Los trabajos no llegan, las prestaciones económicas se agotan y aumenta el riesgo de pobreza, algo que Cruz Roja intentó paliar en 2013 y se hace ayudando a más de 50.000 personas. Su perfil... Casi el 52% son mujeres, 46 años es la media de edad, el 41,7% de las personas son de origen nacional español, el 77,9% de las personas que atendió Cruz Roja en Navarra son personas que están en situación de desempleo. El plan de inclusión social es la herramienta que tiene Cruz Roja para luchar contra la pobreza. Gracias a él atendieron a unas 15.000 personas un 13,21% más que el año anterior. Las redes de soporte familiares, bueno, pues cada vez están soportando más, están aguantando más. Progresivamente vienen los ceses de prestaciones, o sea que se están completando, prestaciones contributivas, en este caso como puede ser desempleo y ayudas. Entonces, nosotros desde el punto de vista de la acción seguimos repartiendo los kits, seguimos haciendo con todas las medidas de llamamiento y cada vez hay más usuarios que se acercan. Lo que no observamos en ninguna medida es que haya un elemento de reducción de estas ayudas. Dicen que no pueden ser optimistas, aunque los datos macroeconómicos parece que vayan mejor. Por eso, toda ayuda es bienvenida. En la Caixa, por ejemplo, a través de sus empleados y clientes ha comenzado una campaña solidaria de recogida de alimentos a favor de Cruz Roja, que serán destinados a personas sin ingresos y sin recursos. Distintos expertos han charlado hoy sobre las alternativas para el ahorro energético en la rehabilitación de viviendas. La comunidad foral cuenta con un parque edificatorio de 320.000, de las cuales el 30% tiene más de 50 años. Esto, dicen los expertos, da una idea de la necesidad que existe de actuar en ellas. El gasto en la barra energético en 2012 superó los 2.100 millones de euros. 430 corresponden a la parte de edificación. Por eso, dicen, es importante invertir en el aislamiento de las viviendas. Porque invertir en eficiencia energética, afirman, es ahorrar dinero. Una nueva herramienta digital para protocolizar un plan municipal frente a inundaciones se trata de recoger de manera automatizada datos de los caudales del río para mejorar los procedimientos de actuación. Esto, presentado hoy en Pamplona, se suma a otras iniciativas municipales en este campo, como la instalación de carteles o el envío de mensajes de texto al móvil para avisar de avenidas de agua a usuarios de vehículos estacionados en las zonas próximas al río. Además, se encuentra en tramitación una convocatoria de subvenciones para inmuebles que puedan verse afectados por la crecida de la ría, que tiene consignado un importe de 100.000 euros. Pretende dos cosas. Por un lado, ser una herramienta predictiva o preventiva de cuando se puede haber una riada dentro de lo que se puede prever y ser predictivo con la naturaleza. Y, por otro lado, dejar lo menos posible a la improvisación. Por lo tanto, tener unos protocolos de actuación claros y definidos. En nuestro servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los socios compromisarios de Osasuna recibirán estos días la citación para la Asamblea del próximo día 20. En el orden del día se incluye un solo punto, la aprobación del inicio del proceso electoral. Pero la Junta Gestora, a través del gerente Ángel Luis Vizcay, tiene intención de exponer a los compromisarios que lo mejor será que rechacen la convocatoria de elecciones y amplíen el mandato de la gestora. Con eso se aseguran tomar decisiones en firme y no supeditarlas a lo que quiera una nueva directiva. La idea del gerente pasaría por convocar las elecciones en 2015. Turale Urbina finalizó la temporada a lo grande. Las navarras vencieron por un contundente 0-4 en la pista del Vallidana-Catalán. Las de Leandro Fernández concluyen la campaña con dos victorias consecutivas, un décimas en la clasificación y con una renta de 8 puntos con respecto al descenso. Meritoria campaña para un equipo plagado de jugadoras navarras y con un presupuesto mínimo. Acercar el circuito a todos los navarros, eso es lo que pretenden los nuevos gestores de los arcos. Creen que puede ser rentable a partir de 2015 y van a trabajar para que esté en perfectas condiciones y esté abierto a todo tipo de eventos que no se ciñan solamente al motor. Los nuevos gestores del circuito de los arcos quieren relanzar esta infraestructura, acercarla a los navarros y hacerla rentable. Este año, que será de transición, buscarán fórmulas para conseguir que este sea un proyecto viable. El grupo del circuito o buscarle rentabilidad al circuito es evidentemente en reducir gasto, esto ya lo estamos haciendo, y evidentemente en el día a día. En el día a día es donde hay que darle la vuelta y es donde realmente vemos que el circuito puede funcionar. Este año han heredado el calendario, pero ya trabajan en la próxima temporada que si todo va bien llegará cargada de cambios y novedades. Quieren incluso incluir otros eventos que no se ciñan solo al motor. De momento, este fin de semana acogen el Campeonato de Europa de Camiones y prometen que será todo un espectáculo. Más que la velocidad, lo que se nota en los caballos es en la aceleración. O sea que principalmente son camiones que realmente aceleran de 70 a 160 o de 50, mejor dicho, en 4 segundos, 4 y medio, así. Las primeras cuatro marchas son cortas, por eso las salidas son salidas lanzadas y no salidas en parados. Desde el circuito de los arcos trabajan también para promocionar internacionalmente el circuito y atraer clientela extranjera de Inglaterra, Alemania o Francia. Y hoy se ha presentado la cuarta carrera popular contra la leucemia. Tendrá lugar el 14 de junio y partirá desde el Palacio de Uranga, en Burlada. Una prueba deportiva que quiere concienciar sobre la donación de médula en Navarra. Es una de las carreras solidarias más veteranas y el objetivo es fomentar la donación de médula ósea, en especial entre los más jóvenes, mediante esta iniciativa deportiva en la que prima la participación frente a la competitividad. Que se animen a esta cita que básicamente lo que pretende no es ni competir ni sacar fondos, sino precisamente que se hable de la donación de médula. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Como les hemos contado, mañana los príncipes Don Felipe y Doña Leticia estarán en Leide para entregar el premio Príncipe de Viana de la Cultura. El historiador Tarsicio Azcona recogerá el testigo del filósofo Daniel Inerarity que lo recibió el pasado año. Imágenes que están viendo. El acto lo podrán seguir en directo, como les hemos contado, a las 11 y 25 de la mañana a través de la señal de Navarra Televisión. Será la última vez que veamos a los príncipes como tal. La próxima vez que lleguen a Navarra lo harán como reyes de España. Y así nos vamos, emplazándoles a que sigan informados aquí en Navarra Televisión en sucesiones ediciones de informativos a las 8 y media con Ainhoa Hernández y a las 4 de la tarde con Amaya Madinavite en el programa Me Importas Tú. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias!